qué pastando eh a ver si nos va a venir una flecha de soslayo bueno pues aquí estamos en peligro ponía cuidado ruidos y ya no sé si son arqueros hola aventureros hoy hemos vuelto a venir a molla hoy la ruta que vamos a hacer es de unos 6 kilómetros más o menos y vamos a ver la ermita de san andré de san andréu de clara como digo la ruta es de unos 6 kilómetros y empieza justamente en una urbanización que aquí es la urbanización y el camino empezaría por aquí la ermita por lo que hemos visto data del siglo 11 o así no creo que en el 13 ponía las primeras menciones a bueno pero creo que es de entre el siglo 11 y siglo 19 y se menciona más o menos a partir del siglo 13 y desde la ermita se ve una buena panorámica de mollá y de un castillo que no me acuerdo el nombre que está al final de castillo de clara creo que no era castell no sé cuántos tendremos que ponerlo aquí porque es que el nombre un poco con difícil de recordar tiempo muerto no era un castillo que se llama castelltersol que es donde estuvimos el otro día que se veía el castillo 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 bueno realmente no es un castillo es que antes me ha dicho que se veía el pueblo de castelltersol y yo entendía que en un castillo así que de castillo no tenemos nada de castillo no tenemos no creo que estos son los restos del castillo declarado y la ermita está ahí abajo vale entonces todos son los restos del castillo declarado bueno tienes algún dato que aportar sobre mollá pues sobre mollá en concreto decir que es la capital del moyanés y el moyanés es una comarca que existe desde el año 2015 era un territorio que ya digamos históricamente se venía reivindicando como comarca desde hacía muchos años y finalmente pues después de unas elecciones municipales en el año 2015 como digo pues se consiguió constituirlo como como comarca y mollá su capital es una comarca pequeñita pero tiene su propia historia y por lo tanto pues bueno pues se ha configurado como comarca y me ha parecido ver que sólo eran 10 municipios si sólo 10 municipios en efecto bueno pues después de estos tratos históricos tan interesantes vamos a empezar la ruta que nos quedan 6 kilómetros que son fáciles según he visto la ruta que son fáciles así que va a ser un paseíto vale pues venga vamos a ello el otro día ya estuvimos que ya veréis el vídeo ya lo habréis visto porque es anterior a este estuvimos en castester sol que también es del moyanés y tengo unas rutas localizadas del moyanés que están muy chulas con mucha agua y así que al final el moyanés ha sido el gran descubrimiento para nosotros que queda muy cerca de casa la verdad sea dicha pero es una comarca que nunca vamos no sé por qué nunca más nosotros no vemos mucho por el valles oriental valles occidental por el maresma y por donde más nos movemos habitualmente bueno pues hemos ido por zona hemos ido por la selva sí por diferentes comarcas pero el moyanés nunca estaba en el radar no está realmente bastante cerca de barcelona una hora aproximadamente y por lo poco que hemos visto de momento pues paisajísticamente es interesante es un lugar sí y aparte que las rutas que tenemos localizadas en wikiloc yo tengo tres que parecen que son muy chulas así que no te extrañes que al final haga la serie del moyanés bueno pues pues los moyaneses te aplaudirán bueno yo tengo un vídeo en concreto de verdún en en lleida verdú verdú un pueblo muy pequeñito en lleida que el otro día me comentó una persona de ese pueblo dijo dijo hombre has hecho un vídeo de verdú y dije bueno alguien tenía que hacerlo por eso que si ahora reivindicamos el moyanés pues mira reivindicado está y somos un servicio público un servicio público vamos de divulgación de pueblos poco conocidos bueno son conocidos lo que pasa que hay que hay que sacarlos a la luz y sacarle el jugo hombre de jugo y sacarlos de los con antismo venga vamos a tirar que nos quedan seis kilómetros por caminar mirad rosas silvestres así pues huelar a saber de rosas silvestres creo que no huele a ver efectivamente esto no huele a nada pero bueno yo me parece que escucho por ahí a lo lejos agua no sé si es o no pues sí puede ser sí vamos a ver vamos a ver si localizamos agua el misterio del agua saque el depósito así que se acabó pensábamos que íbamos a ver una poza o algo mi gozo en un pozo si en un pozo nunca mejor dicho y yo estaba escuchando y ahora hemos salido aquí y digo mira aquel sonido viene de allí o sea que olvidaste de ver agua al menos en este tramo que yo no recuerdo haber visto agua en la ruta de wikilok no no yo creo que no ya me extrañaba pero bueno nunca se sabe a veces hay sorpresas decir que ahora me estaba mirando bien la ruta y son como tres pequeñas circulares que hay una se enlaza con la otra hay que ir atentos no sea que nos faltemos una y nos dejamos un tramo de derrotar sin hacer así que si hubiésemos vuelto por ahí ya cerramos la primera circular entonces hay que hacer como un cuernecito en una segunda luego otro conocido una ruta un poco rara bueno aquí hay una cadena por si no pasen coches pero la verdad es que por aquí poco coche va a pasar pues venga vamos a seguir que nos queda todavía pues toda la ruta porque hemos hecho 500 metros es que no haces más que hablar algo hay que decir de cuando en cuando vamos hablando y vamos hablando pero pero la verdad es que nos estamos tomando con calma hoy este principio es que a ver son 6 kilómetros y esto se hace un poco rápido y tampoco hace falta ir muy rápido tenemos tiempo y no hace falta correr pues venga vamos a darle bueno pues ya hemos enlazado con la segunda con la segunda circular hemos hecho una que sería pequeñita luego vas de un camino único luego también circular porque vuelves pero hace como tres círculos es como un 8 con otro círculo más bueno luego os la enseño el tema está que mira por fin hemos visto agua pero sólo es agua de paso no es poza es agua bueno una pequeña riera y también vamos a decir que el suelo es muy empedrado hay mucha piedra ahora se ve menos pero no se aprecia hay mucha piedra y si vais con zapatos de este minimalista que llevamos nosotros las suelas de los pies se residen un poquito al menos a mí a ti no porque vas curtida pues venga pasa por ahí aquí se ve el agua veis aquí se ve las tres circulares que sería la primera la segunda y la tercera y no esto ya lo hemos hecho hemos hecho esta hemos enlazado aquí ahora vamos a hacer la grande y luego es esta por eso que yo le llamo tres circulares que luego al final es una única circular pero así visualmente parece que hagas un circuito de escalestre los tres ochos bueno en realidad es como un ocho no es un ocho pero luego tiene otro círculo y no tiene nombre eso un ocho bis bueno no es un ocho con tres son tres círculos pero no tiene nombre acabas de descubrir un fallo de lenguaje a la real academia de la lengua la RAE si hay dos ochos tres círculos así no tiene nombre bueno serían dos ochos es un ocho doble no te vale bueno yo dejo la propuesta a la RAE aquí aquí hay un agujero que llenar dicho esto vamos a continuar bueno esto me refiero que hay mucha piedra yo no estoy notando pero ella dice que no ha notado nada yo no he notado nada y digo bueno que sepas que piedras ella va a veces camina descalzo y tal y bueno se ha acostumbrado ya tienen los pies de estropajo tampoco tanto quieres pasar con los pies descalzos sobre todo ese barro pues sí que dicen en serio yo lo haría tú sabes lo que es pisar barro descalzos que gusto por dios bueno pues no lo voy a hacer mejor si no nos vamos entreteniendo con cada cosa que encontramos el camino y no puede ser pues pasa por un lado bueno de cuando en cuando sí que hay que ir pasando este riachuelo que hay hay que ir cruzándolo mira qué paisaje más guapo la verdad es que está muy chulo tiene una luminosidad también especial y el sonido el sonido que por cierto que he leído que el hecho de que curiosidad el hecho de que el canto de los pájaros nos resulte de tan relajante y tan tranquilizador viene de también de algo muy ancestral y es que cuando los antiguos humanos oían a los pájaros cantar sabían que es porque no había predadores alrededor a un dato interesante porque cuando los pájaros saben que hay predador se callan la boquita al pico en silencio y por eso el humano digamos que ha integrado que el canto del pájaro es igual a tranquilidad te da paz así que también también cuando a menos a mí cuando yo estoy durmiendo y se empiezan a escuchar los pájaros que está amaneciendo también es como una señal no de que empieza el día y de que pero ya sabéis si alguna vez estáis yo lo voy a probar si alguien más lo prueba que lo diga cuando estéis estresados o tengáis no sé impaciencia o miedo por algo o ansiedad pues probad a poneros canto de pajaritos aunque sea en youtube a ver qué a ver alexa pon canto de pájaros ahora he reventado a todo el mundo que tenga alexa el alexa pues sí alexa se le puede pedir yo se lo pediré en casa pasa por aquí a ver si se van a callar los pájaros pensando que somos depredadores pues venga vamos a continuar por el bosque mira qué prados más bonitos hay en esta zona ahora vamos a llegar como creo que un pueblo o algo así y mira qué coche más antiguo creo que es un 5.000 que se anclan el tiempo ah no es un renault pues esta masía es muy bonita y me ha acercado un poquito a la verja y era bastante medieval y tal y era muy chulo pero más le dos perros a ladrar y también era una prioridad privada y no podíamos grabar mucho pero aparte que lo poco que se ve de la masía se ve que es antigua y señorial tiene bueno está rehabilitada de hecho toda la parte de allí está como en proceso de rehabilitación pero sobre todo me fijaba en las ventanas tenía arcos ahí como medieval estaba estaba muy chulo bueno pues venga vamos a continuar que los perros han alborotado y ha salido el dueño a mirar a ver qué pasaba y éramos nosotros ahí con con la mochila de senderista pues venga vamos a continuar por estos prados aquí se ven viejos restos de alguna casa antigua que por cierto hay allí una salamandra o lagartija y aquí por allí en las piedras y aquí tenemos esto que no sabemos qué es es un banco o o es algo parece un banco pero me extraña que hiciese este banco a lo mejor es una piedra de de construcción de alguna parte de la casa pero al menos cumple el cometido de para sentarse y esto no sé qué sería está ahí derruido quizás no sé con una torre o una antigua masía vamos a descansar que hace un poco de calor pero el paisaje desde desde este banco de piedra es espectacular con los cambios de tono de los de los brazos bueno el banco supuestamente ahora nos hemos girado y es un lavadero o sea que daba totalmente el pego pero es un lavadero aquí es donde se resfregaba la ropa hay que girarlo o sea esto se tendría poner así y aquí es donde donde fregamos la ropa pero se le ha buscado un segundo uso que es un banco bueno pues el reciclaje que es lo suyo el reciclaje ya en la edad media ya existía media si eso no tendrá ni 100 años bueno pues bueno ni bien no sé de cuándo podría estar tratado esto a mí me gusta pensar que es de la edad media seguramente tendrá pues sí es de la edad media es un desinformador soy un desinformador ahora estábamos aquí hablando que que para los que nos llaman desinformadores que realmente nuestros vídeos son vídeos de reacción en el in situ en donde estamos o sea nosotros vamos caminando y vamos reaccionando lo que nos encontramos no nos podemos documentar de todo porque entonces dónde está la gracia del paseo para eso me traigo la biblioteca no vais a ver vídeos más espontáneos que los nuestros bueno a lo mejor algunos sí que habrá pero pero cada uno a su estilo pero más desinformador que nosotros no creo que eso no deja de desinformar y vamos a continuar como se puede ver aquí en el moyanese hay mucho mucho verde y mucho bosque y allí al final se ve montserrat por allí al fondo una montaña que hacer sí es montserrat vamos a continuar aquí pasando por el bosque está esta torre destruida o derruida vemos que es circular así que no sé exactamente qué es pero si es circular es más moderna que si fuese cuadrada como he dicho varias veces cuando una torre es cuadrada se hacía cuadrada porque no había tecnología para hacer la redonda y en cierto siglo se empiezan a hacer redondas y aquí hay como varias cosas redondas que a lo mejor esto es la ermita de clara mientras a ver tú creo que estos son los restos del castillo de clara y la ermita está ahí abajo vale entonces todos los restos del castillo de clara que como podemos ver debe ser siglo 13 14 por el tema de las torres redondas es un castillo pequeñito ya se puede ver bueno pequeñito pequeñito tampoco es tanto porque aquí hay hay bastante hay bastante por aquí pero también es cierto que no es un castillo que esté en una cima de una montaña sino que está como mitad del bosque así que realmente bueno ya lo explicaba en varios vídeos yo hice la carga de historia justamente me centré en la edad media en la alta edad media el castillo tiene que estar siempre en un territorio alto para poder defenderse cuando atacan y un castillo tiene sentido solo si hay una torre del homenaje que el castillo solo es para envolver la torre del homenaje y defenderla aquí creo que eso sea la torre del homenaje pero también la ubicación del castillo es un poco extraña porque está a mitad del bosque no hay no le veo mucho la defensa el perímetro es bastante grande por así decirlo pero incumplen muchas cosas de los castillos vale que aquí estamos un poco en altura pero aquí y poca defensa veo bueno pues eso ya hemos visto la estructura básica del castillo evidentemente no hay ni plaza de armas no hay nada es un castillo un poquito extraño al uso tienes algo que opinar sobre este castillo yo no sé nada de castillos sólo lo que tú explicas hemos explicado un montón de veces tú eso lo ves muy muy como castillo lo veo muy pequeño más que castillo tiene pinta de que fuese como una torre vejía o algo así no podría ser porque vamos que es un perímetro muy pequeño que esa fortaleza en todos en su caso pero no tiene muchas cosas que no las acabo de ver bueno pues nada aquí tenemos el castillo declara se acaba ahí pues venga vamos a continuar a la ermita bueno aquí está el castillo y la ermita la tenemos ahí a unos 100 metros como mucho que la ermita está en zona baja o sea que si aquí se atacaba la ermita pues el castillo estaría aquí un poco más alto bueno como hemos dicho antes hemos visto que la ermita era del siglo 11 al siglo 19 y creemos recordar que ponía que los primeros datos de la ermita son del siglo 13 bueno todo esto lo hemos buscado en google vida que no me caiga ahora vale pues aquí tenemos la ermita es pequeñita bueno aquí tenemos la ermita y el castillo está ahí nada es que está a 100 metros y mira que vistas tenían de las seis los feligreses veían todo este paisaje espectacular bueno así visto sí que el castillo aquí tiene una buena defensa pero pero otro lado es que no hay defensa alguna no porque tengo que cuadrar porque el castillo está ahí ubicado en cada uno tiene sus manías y entonces yo ahora estoy en bucle dándole forma a lo que conocimientos que yo tengo se cuadran con algo y entonces estaba entonces ahora sí que veo una caída aquí importante aquí caída de la buena pero por el otro lado es vulnerable totalmente bueno bueno pues tenemos esta pequeña ermita con grandes vistas que no sé si hemos sacado ahí la silueta de Montserrat se ve a lo lejos sí lo que pasa es que hay mucha broma y creo que está allí pero no creo que no sé si el pueblo ese que se nos rara otra vez no me sale el nombre de la montaña no nos acordamos bueno la mola el pico es la mola la mola está por allí también el parque natural de señores de Montserrat son esas montañas que no me salían que hoy se me lengua la trabaja y en toda excursión hay que hacer una otra en el camino y habituarse un poco comer un poquito beber agua y ya está ahí dándole a qué le estás dando hoy una barrita a ver enseñarla no me la enseñó bueno una barrita una barrita energética no bueno pues aquí donde está la ermita hemos parado a la merienda y hemos de bajar hasta esa carretera de ahí que es bajar por aquí como se pueda la ruta de podría ser que sea rodando la ruta de Wikiloc pone que hay que bajar por aquí y hemos dudado digo a ver si si nos están timando no no hay que bajar hasta esa carretera como puedas por eso se está habituallando no sé a qué que sea su última comida pues venga acaba de merendar que nos pondremos a bajar las vistas fantásticas mira qué vistas tiene comiendo y 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 pues ya hemos bajado todo eso hemos bajado ha sido un poco dificultoso porque esta tierra roja no sé qué pasa que resbala mucho ponías el pie y resbalabas así hemos tardado un montón en bajar poco a poco pero bueno ya está bajado ahora vamos a continuar vamos al lío que hemos parado de 100 minutos para bajar eso bueno vamos al lío y bueno no sé si se va a ver porque me da el reflejo aquí se ve que ya hemos acabado la última circular que hemos vuelto a la masía hemos de cerrar la siguiente circular y luego la tercera los círculos se van cerrando como los círculos de la vida pero es interesante esta ruta pero es interesante esta ruta porque haces medio circular enlazas medio circular haces una circular entera enlaza la cava enlazas la cava la cava enlazas y finalizas la cava y finalizas o sea así explicaba a lo mejor un poco psicodélico pero nosotros que lo estamos viendo en mapa y al principio hemos dicho pero esto que es pero luego lo vas haciendo estos son nuestros amigos los perros de antes luego lo vas haciendo y lo vas viendo como va encajando todo la circular que han hecho esta gente tiene todo sentido todo va cuadrando bueno va pues vamos a cerrar el segundo círculo en esta parte del bosque ponía un cartel que cuidado ir con cuidado que es una parte del bosque que se hace tiro al arco y bueno no esperamos que no haya nadie con arco pero sí que hay un montón de señales de números y tal y ponen algunos árboles pone recoger y volver debe ser de tirar las flechas aquí debe estar el poste para tirar contra allí que se ve unas manzanas y allí se ve una reproducción de un de un venado no se me sale el nombre de un ciervo estamos aquí en peligro mira aquí como guillermo motel aquí tienes las de estas que son de son de cocho y ahí tenemos el el ciervo este de cuernos grandes bueno que sepáis que este es un trozo de bosque es aquí que pastando eh a ver si nos va a venir una flecha de soslayo bueno pues aquí estamos en peligro ponía cuidado es que oigo ruidos y ya no sé si son arqueros bueno a mí este deporte me gustaría hacerlo eh eso sí si fallas va a buscar la flecha por eso es un deporte porque tienes que ir a buscar la flecha bueno a mí esto es interesante eh a mí siempre me ha gustado esto de tirar arco y está chulo que hayan puesto aquí como manzanas esta cosa esta cosa que es grande y supongo que iremos encontrando más mientras caminemos suerte que este trozo de bosque solo tenemos que andar como 300 metros si fuese más largo y por la mañana sería más peligroso pues venga vamos a continuar antes de que vengan los arqueros ahora ya estamos saliendo del bosque de los arcos del tiro al arco y ya cerramos así el segundo círculo ahora enlazamos con con una de un bueno un sendero de quema hemos hecho de venida cerramos segundos círculo vamos a por un tramo ya hecho y cerraríamos el tercer círculo y ya se finiquitará la ruta así que vamos primero a cerrar el círculo así que este camino ya está este trozo de camino vamos a hacer ya está hecho te parece segundo círculo segundo círculo completado vamos a por el tercer círculo vamos a pasar50 círculo vano esta es la mía hue اس hue hue voy hue Bueno, pues desde este merendero que nos hemos encontrado aquí en la urbanización, que por cierto está un poquito ya como abandonado, creo que ya no se usa mucho, porque está, bueno, no, está sin limpiar maleza. Sí, hay una serie de mesas y bancos de piedra, pero está el suelo lleno de hojarasca, bueno. Y se tenden los pies, o sea, no ha habido mucho mantenimiento. No ha habido mucho mantenimiento. Bueno, pues entonces desde este punto, que ya estamos muy cerca del coche, ya el tercer círculo era ya caminar por la urbanización, pues iremos despidiendo el vídeo. ¿Qué te ha parecido la ruta? Bueno, ha sido una ruta cortita, ligera, o sea, no tenía grandes historias, menos el terraplén ese que hemos tenido que bajar desde la ermita, que ha sido un poco así, pero por lo demás, muy facilita. Y a mí me ha gustado bastante. Sí, sí, a mí también, paisaje bonito, tenéis praderas, tenéis senderos. Sí, y había cosas que iban apareciendo diferentes y ha estado interesante. Y bueno, es un sitio poco conocido y cerquita de Barcelona, así que si queréis probar, pues aquí tenéis la ruta. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a despedir el vídeo. ¡Hasta luego, montoneros!